¿Cómo se transforma los espacios con la infancia y la adolescencia? Tengo un montón de cosas en sentirme apoyada formando parte de un equipo, pero fundamentalmente en comunicación y marketing. Pues hoy en día, entre un 9 y un 10, tiene que haber mucho más. No puede ser solo una imagen y solo estar en redes, pero si no transmites, no llegas a las personas que realmente les haga falta tu negocio. Pues creo que es fundamental. Creo que hoy en día, si no se abordan desde esta perspectiva, no van a ir adelante. Creer en lo que estás haciendo y la perseverancia. Pues es mi hijo que veo los espacios que tienen ahora mismo la infancia y la adolescencia para vivir y yo intento dárselos a él y me gustaría que muchos más niños pudiesen tenerlos. Porque creo que cada uno tenemos algo que aportar y esa es la manera de que podamos hacerlo cada uno desde nuestra singularidad y con nuestras capacidades. Diría que Pontevedra yo la siento viva. Siento que hay mucha energía de muchas cosas en esta provincia. Equilibrio para todas y para todos. Para todo. ¡Gracias por ver el video!